Hola, estar siempre fashion es cultivar el estilo personal, ese que hace que tus detalles marquen la diferencia en todas tus elecciones de moda. La pregunta de hoy es de Mariana Zapata y ella dice, quiero ir a la oficina, verme muy actual y no verme repetida. Para responderle a la pregunta de Mariana invitamos a Camilo Álvarez, un diseñador local que sabe mucho de identidad y de ADN. Bienvenido Camilo. Hola, ¿cómo estás Bea? Bienvenido Camilo, encantada de tenerte aquí. Mil gracias. ¿Cómo es esa identidad Camilo Álvarez que se cultiva desde hace una década? Sí, más o menos 12, 13 años. A mí el lugar donde siempre me ha interesado diseñar ha sido para la ropa diaria, para el día a día. Y lo que me interesa es cómo hacer especial eso. Digamos que siento que hay suficientes propuestas para los momentos especiales de prendas especiales, pero cómo hacer cosas especiales para el día a día. Es lo que me interesa y preciso lo que te preguntan tiene un accesorio muy importante y es cómo no verme repetido. Sí. Y muchas veces parecerá absurdo, pero la forma más fácil de haberse repetido es repetir ciertas cosas. Sí. Porque, por ejemplo, cuando se usan elementos, porque yo he optado mucho por trabajar con elementos muy esenciales, con colores esenciales, con celuetas esenciales y con trabajar un poco más, digamos que tener más propuesta en la construcción y en la forma. Entonces yo creo que cuando uno opta por cosas que sean más neutrales y va variando eso un poco en la forma, la persona, digamos que se va a destacar, pero no va a ser ruidosa, sino que va a ser interesante. Camilo, te quiero invitar a que hablemos de esas líneas simples y de esas formas que tú sugieres y de hacer un poquito extraordinario lo simple también con las formas, pues con las prendas que tenemos aquí que tienen tu firma. Que me encanta eso, además pues yo estoy vestida de tu marca, tú sabes que me gusta mucho, que la admiro muchísimo y aquí vemos una paleta muy neutra, como tú bien lo acabas de decir. No hay estampados, pero tú juegas de alguna manera para descubrir ese juego en las formas. Háblame de esta prenda, por ejemplo. Claro, por ejemplo, esta es una prenda que es elaborar un modal con un tencel, que el tejido pues es denim, pero le da una caída muy especial y realmente tiene una silueta que la puede reducir en un rectángulo. Pero a la hora de la persona ponérsela, esto drapea y genera pues unas ondas. Entonces es una silueta que es básica, pero por el manejo del volumen se vuelve interesante. ¿Y el efecto sobre la tela que es Camilo? El efecto sobre la tela, esto se hace con un proceso con aerógrafo, que se hacen los diferentes puntos para generar un degradado. De este azul que es más oscuro para este que es más claro. Este, por ejemplo, es una prenda que se inclinan más por ellas personas que, digamos, que tienen una iniciativa más creativa o que quieren pues como verse informales, pero a la vez acorde pues a ciertas situaciones laborales. Y que en la oficina iría de manera ideal con unos botines, con unas sandalias altas también muy llamativas. Camilo, yo quisiera finalizar con esta pieza que a mí me parece una clave de ocasiones de oficina, incluso de viaje y es el maxichaleco y en esta opción que tú lo presentas, para finalizar la pregunta de Mariana, ¿qué haríamos con este maxichaleco en esa ocasión de oficina? Estos son tipos de prendas que acompañan mucho otras prendas básicas que van por debajo. Sí. Entonces estás jugando con la comodidad, estás solo en la oficina trabajando, no tienes puesto el chaleco, pero tienes prendas que son mucho más, digamos, que fáciles de usar, más cómodas, pero de pronto te tocó salir para la cita especial, te pones el chaleco encima y se transforma toda la pinta. Entonces creo que son estratégicas en ese sentido. Bueno, Camilo, me encanta no solo que nos acompañes, sino la propuesta que nos ofreces a las mujeres que como Mariana están en esa búsqueda, en esa búsqueda de identidad, de cultivar el estilo y Camilo Álvarez desde hace 12 años nos está proponiendo eso. Gracias por acompañarnos. Estar siempre fashion es cultivar el estilo personal.